Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el desmadrito así. Por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento cayó en tu pinche pueblo. ¿Enterró a la policía? Pues claro que me enteré. No, no, con la policía, policía. Es la policía, cabrón. ¿Un polvo qué? Farmacéutico, padre. Es que ocupo reunir al pueblo para quejen desperdiciarlo, ¿me entiende? Solo puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el ave María. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Cómo una aspirina? Ándale, como una aspirina, pero más chingona. Son 100 dólares por cada kilo que me entreguen. Muy bien, dale pues. ¿Y los demás? Recogiendo el polvo de la medicina. Nomás vinieron ustedes. ¿Y los demás, macaco? ¿En el billar? ¿Por qué no fueron entrenados? No, buscando paquetes toda la tarde. ¿No es todo? Un 2550 dólares para usted. Ahí está. Ay, hijo de su hermana. Nunca había visto tanta feria junta. ¿Podrías decir dónde se fue el dinero? ¡Mucho! ¡Mucho, chato! ¿Qué odres fueron, Agusti? ¿Una estufa? Una televisión. Y yo quiero un Walmart, don Manuel. Es una chingadera que te ponen las orejas y le sale música. A mí, francamente, chato, hay algo que no me cuadra. Pues, al tanto, tú no le cuadras. Sí, ya me dijeron. Sí, pues, sí. Pero, pues, nada más no. Pues, ya me dijeron, pues. Mira, chato, no te andes acercando a mi familia. No me gusta. Me juraste que regresabas en un par de meses. Te tardaste 10 años, baboso. ¿Qué chingos estás haciendo, mamá?